¿Ya nació la bebé de Kazoo y Cristian Nodal? Esto se sabe. Aunque la pareja se ha mantenido muy hermética en cuanto al embarazo, limitándose solo a presumir fotos en redes sociales, ahora se ha dado a conocer que su bebé ya habría nacido. Mediante Instagram, la cuenta de espectáculos Chamonix3 reportó que los cantantes ya habrían recibido a su primogénito el pasado fin de semana, asegurando que esa fue la razón por la que el artista de regional mexicano canceló su participación en un juego de softball en Seattle. Según me dice Nodal y Kazoo ya se habrían convertido en papás. Les cuento que, el 9 de julio, Nodal estaba invitado para jugar en el juego de softball de las celebridades de MLB en Seattle y no se presentó. Canceló. Entonces, por eso pienso que sí es verdad que ya son papás, sostuvo. Hasta el momento, Nodal o Kazoo no han confirmado o desmentido la información sobre el nacimiento de su pequeña. Sin embargo, en su momento el intérprete de Adiós Amor comentó que su bebé nacería en septiembre. Desde España, nos confirmó que en septiembre es la fecha de nacimiento, reveló la revista Hola Américas, hace algunas semanas. Por otra parte, Nodal también señaló que él y su pareja están viviendo una etapa muy feliz, por lo que ahora no piensan en casarse. No sé, la verdad que, por lo pronto, no. También traemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí, si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices y seguir con esa parte también, mencionó para Sale el Sol. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.